hola chicas y chicos bienvenidos un día más a este su canal en el día de hoy estaremos decorando lo que es mi pequeña cocina así que yo te invito a quedarte hasta el final para que vean los detalles que voy a estar agregando en esta decoración también te invito a que si es tu primera vez en este canal pues que te suscribas y que le dé like al vídeo también puedes compartir con tus amigos y familiares para que esta familia siga creciendo así que te voy a dejar con el videíto del día de hoy no te olvides regalarme tu like y dejarme tus comentarios que yo con gusto te estaré leyendo así que bendiciones y hasta un próximo vídeo y 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 de este lado voy a estar agregando esta bandeja de espejo y 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 Envego, ahí podemos añadir la sal, pero en esta ocasión yo voy a estar poniéndola solamente de decoración. Así, al lado voy a estar agregando esta pequeña base y voy a agregar este florerito con estas florecitas del color del año para darle un toque de color a esa esquina y que todo no se vea así todo blanco, sino que tenga un poco de color. Y así es como se ve este espacio del lado de mi estufa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!